Lo único que nosotros pedimos pues es un momento de recreación, ¿me explico? Nosotros no hacemos escándalos, no somos personas que utilizamos palabras sueces, somos personas que obviamente por nuestras familias que ya tienen cada uno sus ocupaciones, pues nos reunimos, creamos un grupo filial de amigos y ahora resulta... Se reúnen para bailar, esparcimiento libre, uso de la vía pública, esparcimiento libre. Yo te puedo decir, todas estas personas que vienen aquí son la mayoría personas solas, ya los hijos ya se casaron y quedamos solos, ¿qué hacemos en nuestra casa toda la semana solos? Venimos unos ratos de esparcimiento, aquí cargamos la pila cada fin de semana y nos vamos a nuestra casa toda la semana contentos. Y por cargar la pila se viene a bailar. A bailar. A bailar, no a delinquir, no a drogarse, no a... El muchacho que toca la música... La música aquí siempre anuncia que a la persona que se le encuentre tomando algo, se saca. Ok, ¿esa persona se le gratifica o viene por su cuenta? Se le da una cooperación. ¿Entre todos? Sí, voluntaria. ¿Voluntaria? Sí, 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 sí. ¿Cooperación voluntaria? Sí, sí, sí. ¿Te limites sonido? Claro, porque son cables, todo ese tipo de cosas. Porque la vez pasada se bailó en la calle, se puso la bocina. Y ahora toda la zona está llena de policías, como que nosotros, ¿qué clase de delincuentes somos? Incluso... Sí, yo vi la camineta blanca de la alcaldía. ¿Nosotros qué somos? Nosotros no somos... Delincuentes. Delincuentes. Ahora el señor que vino aquí de parte de la delegación alude que hay personas drogaditas. Sí, sí, escuché algo que se está manejando droga. Y ustedes no saben cómo son las cosas, ¿no? O sea, en mi vida, yo, en mi vida, esa cosa, yo no tengo ni idea de cómo se hace. Además, las personas que viven aquí, hace ocho días, tuvimos todo su apoyo de ellas. Trajeron bocinas de sus casas para que bailáramos. Allá, ahorita que hubo, no sé qué hubo allá, porque yo llegué tarde. Pero también había mucha gente de la colonia que nos apoya. Que nos quiere que este espacio se pierda. Todos los comerciantes tienen su comercio bien, porque toda la gente que venimos a bailar aquí, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comprar un helado, un café. Entonces, todo esto es bien también para las personas que tienen su negocio aquí. Digo, no es justo. Yo le pediría a la jefa de gobierno que metiera las manos en esto. Porque esto es un espacio para toda la gente mayor. De nada, licenciada. Entonces, yo le agradecería. Bien, compañeras, aquí está la licenciada. Es un parque, es un parque. Sí, claro. Es un parque, aquí viene la gente a recrearse. O sea, qué malo hay de poner una bocina y dentro de esa recreación bailemos. Tengo entendido que los que los amedrentaron allá, ¿no? No, nos quitaron la luz, le cortaron los cables. No, 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 en la manifestación de hace rato tengo entendido que les... No les digo que hay patrullas por todos lados como que nos puedan poder ir. Sí, sí, sí. Cuando somos personas sanas. Creo que dicen que golpearon, ¿eh? Sí, por eso es lo que también quisiera preguntar. ¿Al del sonido o que le quitaron sus cosas? Que le quitaron sus cosas, que lo golpearon. Yo lo vi, pero hay personas que lo vieron. Sí, 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 sí. Ya me contaron. Los de Canal 6. Ajá. Y... Ah, sí, lo... La persona de ahí le estuvo platicando de cómo estuvo todo. Ok. Él sí estuvo. Es una persona que es invidente. Y baila, pero no dice que él va a saberlo.